Chica, esta noche yo quiero, baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos Te quiero a mí Chica, a los años que visité Sé tus dos, sé tus años, sé cómo me besaste Ay, no sé, no sé qué eres tú Te voy a pedir, te sentí Te volví a pasar, pero lo que necesito yo Como me presento el mejor En las luces de mañana, en las todas las semanas Te quiero, baby, esta noche también Yo quiero, baby, volver a repetir Te quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos Te quiero, baby, volver a repetir Te voy a pasar, si no me importa lo que diga la gente En el ordenador, un poco diferente Te quiero, baby, volver a repetir Te voy, baby, volver a repetir Te voy, baby, volver a repetir Te voy, que volver a repetir Te voy, baby, volver a repetir Yผม, que volver a repetir Te voy, baby, volver a repetir Un cuerpo, dos besos